...que aranguren, ¿eh? Sí. Pero digo, yo creo que nosotros somos una manga de jodido. Sinceramente, discúlpeme, con todo respeto, ¿no? Se lo dijiste, mirá. Y sí, porque alguien tiene que decirlo alguna vez. Porque todos nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos. Pero digo, ¿quién de ustedes se ha puesto en los zapatos de Mauricio? Dos lucas cada zapato. A ver. ¿Dólares? Ustedes se han puesto a pensar lo difícil que debe ser las angustias que debe sufrir este hombre. Ya nos lo avisó hace dos años cuando vino el rey y le habló de la angustia de la independencia. Digo, complicadísimo. Digo, y aparte hay algo que es irrebatible, que es para pensarlo y meditarlo profundamente. Si se llega a caer Mauricio, ¿se dieron cuenta quién queda? No, no lo digas otra vez. Por eso, para que entremos en empatía con el presidente, vamos a tratar de hacer esta canción que intenta ponerse en los zapatos del presidente. Tratemos de razonar como él. A ver. Mis bienes se multiplican cada hora, mis bienes yo los resguardo en Panamá. Mis bienes solo comparto con Antonia, pero mis padres se los doy a la sociedad. Evaluada. Evaluada. Ah, 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 ah. La moneda. Ah, 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 ah. Más tarifas. Ah, 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 ah. Son bolitas. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Viva Cristina, viva Cristina, viva Cristina, que es un amor Ella no es que guay se parece a Sergio Dennis en camisón Lagarde, 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 lagarde de mi corazón Yo te prometo una buena jornada y sin protesta mucha más reprecio Recetas, 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 ustedes sí saben hacer Alérgazar con su dieta, hasta los gordos de la CGT Le mandamos a Bucote, él sí sabe negociar El Nuiro en su bandido, un Megacanje va a lograr Muchachos, ¿por qué no elegimos otro nombre? Megacanje fue en el 2001, que Sturzenegger se fue para allá con el ministro de Economía Volvió con la guita del FMI, a las dos semanas se mandó a mudar Y a las seis meses explotó todo, no como ahora no Pará, 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 vos me estás hablando de Sturzenegger No sé si ustedes se acuerdan que hubo un Sturzenegger hace unos años atrás A ver si se acuerdan que antes era el fondo, así me dio malvado Y no salía más de la recesión Pero ahora cambiaron y son buena gente Todo es diferente, son la solución Vamos a maquinar Más devaluación Vamos a alentar A la selección Tal vez el mundial Sea la solución Apen todo acá Y nadie va a hablar de la reforma laboral ¡Mbappé, Mbappé, 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 Mbappé ¡Ay, ay, ay, ay! Tenemos en vista Como el mundial no funciona Recurriremos al fiscal mismo Bienvenida a lluvia de inversión María Eugenia, abriste un chando No me apures para la elección Que mal se me presentó yo Dame tiempo, dame tiempo, dame frí la reelección En el fondo nunca fui muy bueno Pero puedo cambiar yo Yo tengo fe Que todo aguantará Que los ojeros van a liquidar Que las levas no me van a arruinar Y que los fondos buitres ya no van a especular Y si no dan para cuatro años más Con mis amigos vamos a viajar A un hermoso paraíso fiscal Y como siempre el pueblo Será el que lo va a pagar Que las levas no me van a las que voy a llevar Gracias.